17 chefs de cada una de las comunidades autónomas españolas se han unido para crear recetas inspiradas en la carne de cordero. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña Más Cerca es Mejor de Interovic, que quiere poner en valor el origen nacional de las carnes de lechal, cordero y cabrito. Es una carne de proximidad, una carne de nuestros pastos, una carne que se consume de distintas maneras en toda España. Cada comunidad autónoma, cada región tiene su propia forma de consumir. Y esa diversidad se aprecia en las diferentes propuestas gastronómicas que han elegido los chefs. Es un producto y es una carne que pertenece al recitario popular de la zona donde se ubica nuestro restaurante, en el sur de la provincia de Valladolid. Vamos a cocinar una parte del cordero, que sirve para espalda de cordero o para la chuleta. Vamos a hacer una espaldita, muy sencillita, asada, con unas guarniciones que hemos preparado, pero algo muy básico para que la gente lo pueda realizar en casa. Durante 2020 aumentó un 7% el consumo de carne de cordero en España. Cuando estuvimos confinados la población reaccionó muy bien y ayudó al sector en un momento de necesidad y se consume mucho cordero. La gente se reúne en nuestra casa y en nuestra zona, en este ámbito rural. La gente suele celebrar, hacer las grandes celebraciones con carne de cordero. Y el plato principal, como digo, es el cordero lechal asado en el horno. La carne de cordero es una carne sostenible, saludable y sabrosa. Bueno, el cordero es una carne muy sabrosa, que tiene muchos nutrientes y vitaminas. De una elegancia, de una finura, es único. Es un alimento de nuestros pastos, es un alimento de proximidad, un alimento de origen nacional, ya que su consumo tiene una implicación directa en el campo. Y qué mejor muestra que estas suculentas recetas elaboradas por los mejores chefs del país.